Música Continuamos con su programa Miradas de Fe y seguimos aquí dialogando con el padre, con Jackie y con ustedes en casa sobre el don del consejo que bastante tiene por donde cortar padre ese don para nosotros Y lo vemos en el libro de Tobit Exactamente, aquí hemos visto como Tobit va dándole consejos a su hijo que son consejos que nos ayudan a todos Yo quería detenerme un poco acerca de esos consejos que parecen buenos pero que detrás traen también su veneno Por ejemplo, muchas veces hay personas que aconsejan mal queriendo hacer un bien Cuando Jesucristo dice en un momento a Pedro tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia Oye, está haciendo un elogio grandísimo, ¿verdad? Pedro, Pedro el primero Sin embargo, al poco rato le dice apártate de mi Satanás porque tú no piensas como Dios, tú piensas como los hombres ¿Por qué Jesucristo cambia tan rápidamente? Justamente porque Pedro le va a dar un consejo a Jesús que no es un consejo sano Cuando Jesús habla de que a él lo van a matar, de que le van a crucificar, va a resucitar pero se escandaliza No, eso no te puede pasar, maestro No lo permite a Dios Y entonces Cristo lo frena en el mismo instante Apártate de mi Satanás Oye, acaba de hacerle un elogio y ahora le da un cañazo ¿Qué quiere decir? El consejo de Pedro lo estaba dando porque él quería a Jesús Él no quería que Jesús sufriera Sin embargo, el consejo que él está dando iba a impedir que Jesucristo muriera y nos redimiera a todos O sea, iba a tronchar el plan de salvación que Dios tenía para cada uno de nosotros Entonces Cristo lo corta al instante Pero muchas veces nosotros somos incapaces de eso Porque es mi amiguita que vino y me dijo Hay personas que, por ejemplo, supo que la hija de fulana de tal salió embarazada Y va a ser una vergüenza para la familia Y entonces va la señora, que es amiga de la familia, a aconsejar ¿Y cuál es el consejo que le da? Para que esta niña no sufra tanto, no tronche su vida Y para que la familia no caiga en vergüenza Para que la familia no caiga en vergüenza Entonces le aconseja el aborto Imagínense ustedes Es un consejo para que la familia y la niña no sufran Sin embargo, el consejo que le están dando es para que se conviertan en asesinos ¿Se dan cuenta? O sea, es mucho peor el asesinato que tener un hijo y pasar una vergüenza Porque un hijo que no esperaban Solo por cubrir apariencia Exactamente Y así muchas veces, qué sé yo, la vecina, que siempre era amiga tuya y demás Que te ha ayudado tantas veces cuando tú has estado en dificultad Que te pasa el poquito de café en las tardes Que te ayuda en los momentos difíciles cuando tú no estás para atender a los hijos y demás Pero resulta que esta vecina quizá está cometiendo un pecado de adulterio Pecado de adulterio, entonces tú eres incapaz de corregirla Y decirle, mira vecina, yo te quiero mucho, pero eso que tú estás haciendo No, pero no se vaya a leer Padre, también puede ser el hombre Espérese También puede ser el hombre El hombre en la misma iglesia Exactamente Que es muy dado a la iglesia, que ora mucho Pero también es infiel Entonces el compañero no le atreve a llamar a la de... No, y el compañero muchas veces quizá le dice Mira, eso no es nada porque los hombres somos así Eso es cosa de hombre Eso es cosa de hombre Una canita al aire, eso no es nada Lo disfrazan diciendo, no, 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 que tú tienes que cambiar el menú Exactamente ¿Cuántos años tienes que cambiar el menú? Bueno, 15, no muchachos O muchas veces sucede cuando se van a casar Por ejemplo, ah, vamos a hacer una despedida de solteros Entonces la despedida de solteros comienzan a inventar cosas Inventar cosas Y entonces, exacto Incluso, incluso Incluso contratan hasta prostitutas muchas veces Entonces, como dice ¿Qué contaminación es? Es una contaminación Es una contaminación O sea, tus amigos te van a llevar a un lugar Para que la pases bien Y que mira, ya tú te vas a casar pronto Es un mal consejo A buscar la curiosidad y va a seguir entonces Después de él De hecho, mucho pasaba Ya creo que no tanto Pero muchas veces en los campos Que los hombres, a sus hijos de 14, 15 años Los llevaban a los prostíbulos Para que tengan experiencia sexual O sea, para que ellos sean hombres de verdad Imagínate el consejo que era A ver si entonces el hombrío está en Exactamente El hombrío es ese Exactamente Entonces, o muchas veces quizá Entre los mismos muchachos Los jóvenes Se dan estos consejos De cómo tienen que hacer con las muchachas No, mira tú Fulana O sea, lo que le están diciendo es Que la trate como si fuera un objeto Te da cuenta O no te preocupes Aguántale ese hombre Porque él te da la comida Exactamente Él te mantiene Exactamente Ya, la idea que tú tienes ¿Para dónde tú vas? Tú no estás brincando Claro La mujer no te va a tocar ¿Para dónde que tú vas? Exacto Es que los hijos Son unos consejos Sabiendo que la mujer está siendo maltratada Son unos consejos Que mayormente se puede decir Desconsejos Porque el consejo debe ser algo bueno El que te lleve a una cosa útil Pero sin embargo esto se da Se dan todas estas cosas Sí, sí, se da Es realmente así Entonces Vamos a seguir con Tobías Que está súper interesante Ay, sí Entonces sigue diciendo Tobit a su hijo Tobías Dice No retengas el salario De los que trabajan para ti Ay Ay, ay, ay Esa parte le gustó a mucho yo creo Esa partecita ahí Sí, sí, yo creo que sí Eso Pero llevaron Por la vía del ponche No retengas el salario No retengas el salario Ese es justo Dice No retengas el salario De los que trabajan para ti Dáselo al momento Si sirves a Dios Serás recompensado Amén Pon cuidado hijo En todas tus acciones Y muéstrate educado En toda tu conducta No hagas a nadie Lo que no quieras Que te hagan No bebas vino Hasta emborracharte Y no hagas de la embriaguez Tu compañera de camino Fíjense ustedes Bueno padre Qué interesante Muy interesante Miren padre Miren Especial para ustedes Sobre todo no le haga a nadie Lo que no quiere que te haga Sobre todo Vamos a repetir ese versículo Para que usted Lo analice Porque estamos finalizando el programa Por el día de hoy Pero queremos Recuerden que esto es una catequesis Que ustedes en su casa también Analicen No a su favor Sino como el señor quiere Padre ¿Cuál es el versículo Que habla sobre el ser justo? Eso Es el En el capítulo 4 estamos Del libro de Tobías En el versículo Ahora mismo el que acabamos de leer El 14 El 14 Versículo 14 ¿De qué no lo van a leer? Vamos No padre Me gustó esa padre A mí me gustaría Porque yo sé que nos va a quedar poco tiempo De terminar de leer el texto Y después lo vamos comentando Hasta donde alcancemos ¿Está bien? Sí Porque me gustaría Que hoy podamos escuchar Todo lo que dice este texto Sí Entonces dice Dale tu pan al hambriento Y de tus vestidos al desnudo Haz limosna de todo cuanto te sobra Y no recuerdes las trencillas Cuando hagas limosna Esparce tu pan sobre la tumba De los justos Pero no le des a los pecadores Busca el consejo de los prudentes Y no desprecies ningún aviso saludable Bendice al señor Dios En toda circunstancia Pídele que sean rectos Todos tus caminos Y que lleguen a buen fin Todas tus sendas y proyectos Pues no todos los pueblos Tienen consejo Es el señor Quien da todos los bienes Y cuando quiere Eleva o abate Hasta lo profundo del abismo Así pues hijo Recuerda estos mandamientos Y no permitas Que se borren de tu corazón Palabra de Dios Piense ustedes Habló de la embriaguez Habló de la justicia Ser justo con el salario Habló también Acerca de la limosna otra vez Hay un detalle aquí Que a la persona Le puede sorprender Oye porque dice No le des limosna Al malvado ¿Por qué dice al malvado? El señor de hecho Dirá en un momento Jesús dirá No echen las perlas A los cerdos Cuando hay una persona Que a mí me está pidiendo O yo veo que tiene una necesidad Y yo le ayudo Hay muchas personas Que esa ayuda La usan para algo mal Por ejemplo Si yo sé que esa persona Va a usar este dinero Para consumir droga Yo no debería darle dinero Para que consuma droga Yo tengo que ayudarlo Para otra cosa Mira yo te puedo ayudar Te puedo hacer Para que pueda ir Que se lleva a una casa de ayuda Ahorgar, crea Todas estas instituciones Te puedo dar comida Te puedo dar comida Pero para droga Yo no te puedo dar dinero Para droga Te das cuenta Yo no te puedo dar dinero Para que tú vayas A prostituirte Te das cuenta Pero si una persona Necesita Que tú le des Por ejemplo Pasa mucho en los semáforos Eso le iba a decir Pasa mucho en los semáforos Que tú decías Pero esta persona Yo creo que vive de esto Y al final Esto es lo que Y se cambia de puesto Exactamente Entonces hay que tener Muchotino Sabiendo siempre Que aunque yo le dé A esa persona Que me puede engañar Me puede engañar Pero igual Esa limosna Viene en beneficio mío Porque yo lo ayudé Independientemente De lo que vaya a hacer Con el dinero Pero yo le di una ayuda En buena fe Ahora Que él haya utilizado esto Como una maña Y para engañar a las personas Es problema suyo Exacto Ahora si yo me doy cuenta Que si eso es lo que Él hace siempre Engañar a la gente Entonces digo No espérate Tú no puedes engañar A la gente Tú estás actuando mal Búscate un trabajo Y con ese engaño Le hace daño a otro Que realmente Sí la necesita Exactamente Pero hay que tener mucho cuidado Al que necesita Exactamente Pero hay que tener mucho cuidado En eso Porque hay como un hilo Muy fino Tú decir bueno Le doy o no le doy Y si le doy Y no es para algo bueno O sea tú tienes que estar seguro De que realmente No es algo bueno Lo que va a hacer Para no darle Lo normal es que uno Siempre le dé Eso es Te da cuenta Pero tampoco hay que incentivar El engaño No y entonces Estamos mal acostumbrando Porque hay muchos Que solamente viven De la limosna Y que tienen quizás Hasta mejores casas Que nosotros Hay gente que uno le dice Que me ha pasado a mí Mira como siempre va a pedir Mira hoy Bárreme por favor el patio Y te voy a dar algo Y no lo barren Y se van Y mejor se incomodan Porque lo que querían Era dinero Pero no están dispuestos A agarrar una escoba Dinero fácil Exactamente Entonces tener un poquito de tino Mucho cuidado con el vino Dice No te embriagues Toma pero no te embriagues Eso quiere decir que Tomarme una copita Está bien Hay un midrash hebreo Que a mí me encanta Que dice Que una vez salió Noé A sembrar una viña Y cuando Noé estaba sembrando la viña Dice que se le apareció el demonio Él no sabía que era el demonio Se le apareció un hombre Le dijo Noé Te ayudo a sembrar la viña Ah pues está bien Enséñame Ayúdame Perdón Y entonces dice que le ayudó a sembrar la viña Y entonces dice que De repente vino Al día siguiente Y regó la viña Con la sangre De un cordero Al día siguiente vino Y regó la sangre Con la sangre de un mono Al otro día Con la sangre de un cerdo Y con la sangre de un león Entonces ¿Qué quiere decir esto? Dice que el hombre Cuando se toma una copa de vino Está manso como un cordero Cuando se toma dos Dice que ya Se pone fuerte como un león A la tercera Comienza a ser monería Y a la cuarta Es como un cerdo Que ya no sabe decir Entonces decir que Tener mucho cuidado El consejo es no embriagarse Mucho cuidado Una copita Algo Pero Ay padre Señores Se acabó el tiempo Ay Dios mío Ya se terminó Así es que lamentablemente Hasta la próxima entrega Concluimos con la bendición Si vamos a concluir Con la bendición Recuérdense que hoy fue El don del consejo Y no hemos terminado No, no hemos terminado Así es que vamos a hacer Una bendición padre El señor esté con ustedes Y con su espíritu Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y les acompañe siempre Amén Dios le bendiga Dios le bendiga a todos Sobre la cámara La promo Como